¿Qué me está diciendo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que a mi esposo lo mataron? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Usted me está diciendo que... que Paulino lo matara? Pero si él no se metía con nadie. Pero si no me diga eso. ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¡Ay, tú! ¡Ay, Paulino! 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 Gracias. 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 Yo estoy aquí en el parque con mi hija... ¡Listo! Ya voy para allá... Listo. ¿Mamita quién es? ¿Daniela? ¡Dani...! ¡Daniela! ¡Daniela!! Mi hija, Daniela ¿dónde estás? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Mi hija! ¡Mi hija ya está aparecido! ¡Daniela! 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 ¿Dónde está? ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Mi amor! ¿Dónde estaba? Yo estaba como loca buscándote. ¡Ay! Siéntate, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te desapareciste? Es que yo quise venir porque una niña estaba tirando cosas feas del río. ¡Ay, mi amor! No sabes lo preocupada que he estado por ti. ¡Ay, mi amor! ¡Daniela! ¡Por favor, no me vuelvas a hacer eso! ¡Por favor, no te desaparezca! ¡Daniela! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bueno, ahora sí, vámonos para la casa! Este es Guapi, un municipio marginado por la guerra al que durante muchos años solo lo mencionaban por estar en Zona Roja, al que echaron al olvido y solo cuando necesitaban de un voto popular para ganar elecciones le daban realce. En su corazón ya desangrado y gravemente herido, hay no uno ni dos, sino muchos tesoros que hoy saldrán a la luz. Así comienza cuando el río suena. ¡Me encanta mi río! ¡Me fascina! ¡Lo amo! ¡Me inspira para seguir cantando! ¡Muy, muy buenos días a toda mi gente de Guapi y el Pacífico completo! ¡Muy, guau! ¡Ese novia, mi prima está como bueno!